Buen día, bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. Uno de los restaurantes bar más famosos de Tijuana, y que por supuesto fue un lugar de fiesta, diversión y recuerdos, que logró colocarse como un ícono generacional en toda la región, fue sin duda el restaurante bar Señor Frogs. La historia de este lugar empieza mucho antes de su propia inauguración en Tijuana, ya que en 1960 Carlos Anderson, fundador de la marca, abrió un puesto de comida en Ciudad de México llamado Las Barandillas. Con el paso de los años consiguió expandir su negocio a 28 puestos en diferentes ubicaciones de la ciudad en mención. En 1963, el señor Anderson se asocia con Don Jesús Humberto Juárez y con Charlie Esquipse. Estos abren un restaurante en Mazatlán, Sinaloa, y forman el grupo restaurantero Anderson's. Luego de años de mucha expansión, nuevos restaurantes y creación de marcas, nace a finales de la de los años 80, la marca más icónica del grupo, el Señor Frogs. Aunque en Mazatlán, Sinaloa, muchos años antes, ya se había aperturado un restaurante con dicho nombre. Luego de que en los años 80 aún se encontraba en franca expansión el recién construido centro comercial Pueblo Amigo en la zona Río, había locales en renta. Fue así como sin dudarlo, el grupo Anderson logra rentar un inmueble de la plaza, ubicada en las cercanías de la Garita de San Isidro. El recinto estaba en una de las zonas más accesibles del lugar, en la parte norte central. Luego de algunas semanas de ambientación, decoración e iluminación, todo quedó listo para la nueva apertura de un eslabón más de la cadena restaurantera mexicana y un nuevo Señor Frogs, ubicado en Tijuana. Así fue como el martes 5 de diciembre de 1989 a las 2 de la tarde, se inauguraba en esta ciudad del restaurante bar Señor Frogs. Aquella tarde inaugural el grupo Anderson ofreció un convivio en honor a los dos gerentes que quedarían a cargo de la nueva negociación, Aurelio Garza y José Manuel Guitián, procedentes de Sinaloa. La nueva empresa gastronómica que había nacido en Tijuana, invitó a colaboradores, trabajadores, amigos, empresarios y algunos políticos locales, a los que se les sirvió platillos mexicanos y la especialidad de la casa, huesitos en barbecue, sopa mazatleca y hostiones 444. De beber se les sirvió un clásico del lugar, las chabelas. Los invitados vivieron una fiesta en un ambiente estilo sinaloense. El Señor Frogs tenía una capacidad inicial para 300 personas, estacionamiento gratis y fácil acceso. Había música disco continua y una decoración única. El lugar era divertido con un ambiente juvenil. El recinto era de dos pisos. En el primero estaba el restaurante bar, donde tocaban artistas y grupos en vivo. Ahí se servían platillos nacionales e internacionales. En el segundo piso estaba la terraza, un antro de dos niveles con mesas, pista de baile, luces, buen sonido, sillones y algunas pantallas de video. En la entrada te recibían los de nombre Héctor, Alfonso, Agustín, Horacio, Anuar y Cristian. El Señor Frogs de Tijuana con el tiempo cobró fama. Las especialidades de su comida fueron el plato sombrero, el pollo pibil, las tostadas de camarón, el filete poblano, el nacho paco, las fajitas, las hamburguesas y los aqua tacos. Los postres más conocidos que sirvió fueron las crepas con cajeta y el mouse de chocolate. Su fama se acrecentó por sus platillos bajamed y su cocina con influencias francesas, italianas y españolas. Con los años la magia del sitio creció. En 1995 el Señor Frogs alcanzó su pico más alto de popularidad. Los martes de taquiza, jueves S.O.S., sábados de fiesta y domingos de toros lo hacían muy especial. El lugar era visitado por artistas, deportistas, empresarios y políticos famosos. Tal es el caso de Leonardo DiCaprio, Julio César Chávez, los caifanes, los tucanes de Tijuana, solo por mencionar algunos. También se realizaban eventos musicales, tardeadas, taquizas, fiestas escolares y celebraciones particulares en días festivos, siempre atendidos por los meseros, a los que se les conocía como Los Mandiles, y como animador y reportero, Gerardo Marín. En 1996 el consorcio Anderson, hoy con restaurantes en varias partes de México, Estados Unidos, Canadá, el Caribe y Europa, cambia de dirección general, quedando a cargo de esta el señor David Crohan, quien desde los años 80 había creado y operado el concepto Señor Frogs. Él fue, quien ordenó varias veces, cambiar la fachada de todos los establecimientos. Con la entrada de este siglo, el restaurante bar comienza en su periodo de declive. Además, en 2002 hay una tremenda disputa por los derechos del nombre Señor Frogs, que provoca en cierta medida el cierre de algunos restaurantes del consorcio. Esto afectó a la sucursal tijuanense que poco a poco comienza su final, el cual llega definitivamente en diciembre de 2008, justo al cumplir 19 años de historia. Después de esto, el local que albergó al señor Frogs quedó abandonado, desocupado, hasta que en 2020 llegó el nuevo concepto Casa Badú, quien está formando su propia historia, pero esa será contada por las nuevas generaciones de tijuanenses. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana. Tijuana en el tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana. ¡Gracias!